José, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo van las cosas en torno a estas protestas que se avivan en la Unión Americana? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Sí, en efecto, como bien lo dijiste, se han extendido a varias ciudades del país. Y no solo eso, Pepe, hay un nuevo componente. Son ahora contingentes multiraciales. A diferencia de las jornadas iniciales, donde básicamente vimos a jóvenes afroamericanos, muchos de ellos apenas de la secundaria o la preparatoria, ahora estamos viendo un componente de más adultos, gente de todas las razas, especialmente muchos jóvenes anglos que han salido a las calles a expresar su solidaridad. Primero vimos también ayer, por ejemplo, una manifestación nocturna frente a la Casa Blanca, mayormente pacífica, ampliamente custodiada por la policía. Sin embargo, hoy en el caso de Filadelfia sí hubo una especie de conato de violencia. Cuando dijiste, los jóvenes trataron de bloquear una carretera, una carretera interestatal, una de las más importantes, la I-95, que comunica a toda la costa este de los Estados Unidos. Como sabes, en este país, si no tienes un permiso para manifestarte, se considera ilegal que bloquees vías de circulación. Sin embargo, Pepe, mayormente el tono de las manifestaciones en el caso de Baltimore ahora y con la reciente entrada en vigor del nuevo toque de queda, han sido básicamente pacíficas. Lo que estamos viendo es, de alguna manera, una recomposición de la comunidad afroamericana, de tal manera que el tema se centre no tanto en la violencia que se suscitó en los primeros días, los disturbios, sino en qué se va a hacer para remediar la situación de marginación, de falta de oportunidades económicas, de desempleo que padecen los jóvenes afroamericanos en estas grandes ciudades de los Estados Unidos. Solo para darte un ejemplo, el promedio nacional de desesantía en Estados Unidos es 5.5%. En el barrio donde este joven Freddy Ray murió, el desempleo de los jóvenes llega al 50%. Entonces, el debate nacional está pasando no solamente de esto que comentabas, el abuso, el luz excesivo de la fuerza por parte de la policía, a tratar de resolver, de lidiar con problemas estructurales. La policía, por su parte, ya terminó la investigación del caso de Freddy Gray, no hizo públicos los detalles, se los comunicó a la fiscalía. Sin embargo, ya sabemos por algunas filtraciones a la prensa, Pepe, que aparentemente hay un testigo que dice que el joven intentó dañarse a sí mismo. Mucha gente ve esa conclusión con mucho escepticismo. Sin embargo, los abogados están diciendo que, bueno, resulta curioso que la propia policía o algún funcionario esté filtrando estos detalles porque habla de que la investigación podría tener poca integridad. De tal manera, Pepe, que estamos viendo ya varios frentes abiertos. Por una parte, siguen las manifestaciones. Por otra parte, el debate nacional de cómo remediar la situación económica de los afroamericanos. Y ahora, el curso de la investigación en marcha. José López Amorano será un fin de semana largo en la Unión Americana. Las autoridades locales en cada ciudad estarán, por supuesto, a las vivas de que no les brinque por ahí la chispa que desate mayor violencia. Sobre todo a estas horas, en la noche, cuando ya, por ejemplo, en Baltimore rige el toque de queda, sigue habiendo gran tensión como los últimos cuatro días. Todo mundo está atento por lo que pudiera llegar a desbordarse, lo que pudiera llegar a ocurrir. Te agradecemos mucho esta colaboración en vivo y en directo a través de la agencia Nautimex desde la ciudad de Washington. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. José López Amorano.